Quiero resolver esos matices Que nublan mi mirada cuando oigo lo que dices Barreras invisibles, reciclo tus palabras y decido que no existes Me borro sin decirte que volveré otro día Suplicando que lo olvides No, no estoy muy sostenible Dolores de cabeza y otra vez arrepentirse Otra vez arrepentirse Jugamos a ser Dios con un millón de cicatrices Suerte si sobrevives, cuéntame cómo lo hiciste Para seguir recto y nunca del revés Explícame lo lento y lo hacemos sin querer Yo no quiero esto, jugar a cada vez Jugar con alguien más, jugar para perder Para seguir recto y nunca del revés Explícame lo lento y lo hacemos sin querer Yo no quiero esto, jugar a cada vez Nena tú eres criminal, tus formas al hablar van a acabar conmigo Hoy me roba el mechero y machina el abrigo Mami, esto es gritar por gritar sabiendo que he perdido Para llorar por llorar siempre que discutimos Tú y yo íbamos a escuchar, nos lo habíamos prometido Pero no sé quién se odia más entre tu ego y el mío No quiero que vengas a recoger tus cosas por si hay lío Y luego me siento vacío porque sé que te encanta Gritarme hasta perder la garganta Hasta que veas que ya no se te aguanta y el corazón se me parta Estamos condenados a intentarlo y cagarla Déjame estar bien Para seguir recto y nunca del revés Explícame lo lento y lo hacemos sin querer Yo no quiero esto, jugar a cada vez Jugar con alguien más, jugar para perder Y para seguir recto y nunca del revés Explícame lo lento y lo hacemos sin querer Yo no quiero esto, jugar a cada vez Jugar con alguien más, jugar para perder Quiero resolver esos matices Que nublan mi mirada cuando oigo lo que dices Barreras invisibles, reciclo tus palabras y decido que Para seguir recto y nunca del revés Explícame lo lento y lo hacemos sin querer Yo no quiero esto, jugar a cada vez Jugar con alguien más, jugar para perder Para seguir recto y nunca del revés Explícame lo lento y lo hacemos sin querer Yo no quiero esto, jugar a cada vez Jugar con alguien más, jugar para perder Para seguir recto y nunca del revés Explícame lo lento y lo hacemos sin querer Yo no quiero esto, jugar a cada vez Jugar con alguien más, jugar para perder Uh... Yo no quiero esto, jugar a cada vez Perdón por el tiempo Yo no quiero esto, jugar a cada vez Gracias.